Como respuesta a las necesidades del sector productivo, económico y social del país, surge en 1990 en México el Sistema de Educación Superior Tecnológico, el cual ofrece una vinculación con la cadena de bienes y servicios para elevar la productividad nacional. Es por esto que, en 1994, se crea la Universidad Tecnológica de Puebla, con un modelo educativo de vanguardia que asemeja la educación superior de países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón. Modelo de educación superior que busca generar valor con profesionistas en diversas ramas tecnológicas que coadyuven a elevar la inserción al campo laboral de alumnas y alumnos con especialidad. La Universidad Tecnológica de Puebla, UTP, se encuentra ubicada en la zona industrial Puebla Oriente. Su zona de influencia es de 30 kilómetros conformada por 45 municipios. Misión Proporcionar educación superior tecnológica a través de programas intensivos de estudios pertinentes e integrales acorde a los avances científicos y tecnológicos para formar profesionistas competitivos con sentido humano que fortalezcan los procesos de los sectores productivo y de servicios a nivel regional y nacional que coadyuven al desarrollo social. Visión Para 2030, la UTP se perfila como una institución reconocida por transformar la vida de las personas en oportunidades de desarrollo y generar conocimiento que aporte soluciones innovadoras a los problemas actuales del entorno. Nuestros valores son Colaboración Responsabilidad Equidad Innovación Y respeto A 28 años de su creación, hemos sido reconocidos como una de las mejores universidades a nivel nacional con el Premio CEP ANUD en 2007, 2013 y 2016 y el Premio Estatal Puebla a la calidad en 2008. Por 6 años consecutivos, hemos sido reconocidos por la Secretaría de Educación Pública por la Excelencia Educativa de 2013 a 2018. Contamos con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECID, y estamos incorporados a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, ANUIES. Somos una entidad de certificación y evaluación a través de la Red Conocer de Prestadores de Servicios y desde 2014 operamos el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el sector automotriz, CERAN. La UTP cuenta con acreditaciones que certifican la excelencia y pertinencia en planes y programas de estudio en las áreas de tecnología, ingeniería, gastronomía y negocios a través de organismos como COPAES, CASECA, CASEI y CONAED. Asimismo, la UTP está alineada con los estándares internacionales de gestión de la calidad en la norma ISO 9001-2015 basado en procesos y la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación. La Universidad Tecnológica de Puebla, al paso de los años, ha consolidado una oferta educativa acorde a las necesidades de la industria y la formación de profesionales técnicos, licenciados, ingenieros y maestros. Actualmente, la UTP cuenta con 16 programas educativos de técnico superior universitario, 3 licenciaturas, 8 ingenierías y 3 maestrías. Así como convenios de formación dual en alternancia con empresas como Drexel Mayer, Audi y Volkswagen, donde estamos seguros está tu futuro profesional. Contamos con 42 laboratorios completamente equipados y 6 edificios de docencia, aulas multimedia, instalaciones deportivas con cancha de pasto sintético, gimnasio auditorio para más de 14 disciplinas culturales y deportivas, cafetería, área de estacionamiento y amplias áreas verdes en más de 192 mil metros cuadrados de terreno, donde estamos seguros vivirás una experiencia profesional. Tenemos una planta docente de 425 profesoras y profesores altamente especializados, de los cuales el 41% cuenta con maestría y doctorado. Asimismo, realizamos investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 14 cuerpos académicos en grado de consolidación y consolidados. Nuestro propósito es transformar la vida de las y los jóvenes a través de programas pertinentes de formación integral y dual, de emprendimiento, de actividades culturales y deportivas, estadías en el extranjero e idiomas, logrando que nuestros estudiantes accedan a mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional. Hemos egresado en técnico superior universitario un total de 28 mil 973 jóvenes y en ingeniería y licenciatura, a partir del 2009 a la fecha, un total de 9 mil 530 estudiantes, sumando un total de egresados en 27 años de operación en la UTP a 38 mil 503 alumnas y alumnos. Hoy, la UTP se consolida como un referente de inspiración para innovar y transformar la educación de Puebla y el país.